¡Hola mis furries y no furries! Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon SoulSilver Random Love. En el episodio pasado nos reventó un Dialga. Un espantoso ir por el Dialga me ha reventado. Quizás solamente tenemos amor y un huevo para ir a lo bestia. Estoy sin foques, más que amor. Vamos amor, yo confío en ti. He encontrado un repelente, vale. Pues me hago el SoulSilver con solo amor. Sí, no me digas. ¿Y sabes qué? Perdona, luchar es que hay teléfono. Vale, venga, pero que sea rápido. Que te dé niña, eres muy mala. Eh, Clerkin saca un Regi Ice. Ok, ok, ok. ¿Es el día de sacarme legendarios ultrachetados o qué pasa? Vamos amor, dime que puedes matar un Regi Ice. Ay Dios, como aguanta. Bomba fango, au. No me quita nada, pero aún así que me saquen un Regi Ice así de jajas, como que no me agrada, eh. Muy bien, golpe crítico. Muy bien amor, has esquivado el ataque del Regi Ice feo. Ataque de hojas afiladas. Bomba fango, creo que no me baja nada de estadísticas, así que muy bien. Vamos a hacerle chispa. A ver amor, dime que le matas de chispa. Bien, lo has matado. Ruedos de convulsión del legendario. Muy bien, nivel 15. Amor, podrías aprenderme algo. Baja, he perdido justo cuando empezaba a entrar en calor. Claro, claro, claro. No, gracias, no quiero saber nada. No, no quiero dártelo. Porque soy malvado. A ver, ahí hay algo, pero por acá quiero ver qué hay. Más hierbas pedorras. Ah, no sé para dónde le tengo que dar. Para donde sea que vaya hay plantas. Ah, tiene que salirme un Pokémon salvaje, ¿verdad? Que no puedo capturar. Ludicolo, Pokémon mexicano. No, Ludicolo, no. ¡Adiós! Uh, aquí hay mucha gente. Mi Pokémon recién pescado. A ver, ¿qué pescaste en el agua? A ver, vamos a ver qué pesco. Pescaste un Utsi. A ver, ¿qué es esto? Son legendarios con toda la cara. Es que no, no, no. Esto no se vale, me estás sacando legendarios todo el rato. ¡Dios! ¡Muerte! Ah, le he quitado algo. Te cubre un tipo eléctrico. ¡Lleve hojas! Au. Lo bueno es que Amor tiene mucha defensa especial. Mmm. Interesante saber que tienes, este... La habilidad de Kecleon. Que si le atacan con un ataque... Si es que no aguantaba nada por el lado especial. ¡Aaah! Ya no sabía. Ya acabo de sacar un Purugly. ¡Purugly! A Purugly la pre-evolución es, este... Purugly o alguna cosa rara. Me acuerdo como se llamaba la pre. Creo que es Purugly. Y... Porugly se fue por allá lejos. Muy bien hecho Amor. Me encanta que ganes mucha experiencia. Ya eres nivel 16. Estás chetada. Sí, que te suban las estadísticas, por favor. Stacy, chuff. Chuff, chuff para ti. Oh mira, hay una Pokémon. Qué más. Pero paso de ir por ella. Porque van a salir 500.000 Pokémon salvajes. Skull Kimberly me sacó a Meganion. Pues para Meganion tengo Tornado. Tiene... Ah, Amor tiene Escudo Magma que no sé qué hace. No tengo la menor idea que haga Escudo Magma, la verdad. Pa' que les miento. Y el Meganion se fue por allá lejos. Muerte para Meganion. ¡Wiii! Y el Cathy. ¡Nivel 15! ¡Ay, Dios! Vamos a tener cuidado. Es decir, el Cathy me puede reventar. Disparó lodo. Me va a bajar la velocidad. Y es más rap... Rayos más... Me puede matar, eh. Ah, pero si uso uno más rápido que el Cathy. Menos mal. A ver, ¿tienes más defensa física o especial? Defensa especial. Tienes de tu espora, LOL. Onda Ignea. ¡Ay, Dios! ¡Holy Crap! Ok, Amor. Despierta, 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 despierta. ¡No! Recorrente. Chop. Chop. Más Chop. Bien hecho, Amor, te levantaste. Por favor, mate a ese gato del diablo. Recorrente, menos mal que es tonto y usa ataques que me hacen poco daño. El problema es que Amor está súper fatal de HP. Nope, 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 nope. Muere, muere, muere gato feo. Muy bien, le hemos matado. Mucha experiencia para Amor. Casi al nivel siguiente. Tropios al nivel 5, creo que no hace problema con Tornado. ¡Ay, Dios! Que me saquen un Pokémon al nivel 15 casi me... Me trauma. Pero trauma muy feo y traumático. ¡Vamos, Amor! ¡Ánimo! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¿Y qué es lo último? Un Espion. Bueno, no está al nivel 5, así que espero no tener problemas con un Espion. No, murió. ¡Ay, Dios! Este juego me hace ver la suerte. Chof. Sí, chof, chof para ti. Chof, 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 chof. Díganme que tengo pociones, por favor. No tengo pociones, ¿en serio? Pues igual, puro amor con esa poción rancia. ¿Tengo vallas? No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Amor, no puedo aprender respiro. No. Ah, voy a hacer otro Pokémon. Yo sé que no estoy avanzando casi nada. Pero bueno, ustedes saben que... Que en la vida siempre hay veces que tienes que regresar un poquito y a hacer otro Pokémon para que no te maten. A ver, tenemos cuidado, no quiero que me salga nada. Y si estoy grabando de noche, por eso se ve oscuro el juego. Y va a grabar de noche. A ver, no. Yo sigo sin saber si en las ruinas puedo capturar algo porque esto lo estoy grabando y te han subido el otro capítulo. Así que ustedes ya me dirán si se puede o no se puede hacer lo que yo quería hacer. A ver, vamos al centro Pokémon. Me gustaría que el huevo saliera un legendario, pero es que no, no va a pasar nada. O al menos me saliera un Pokémon con estas stats decentes. Pam, 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 pam. Gracias por esperar, tu equipo ha recuperado toda su energía. Muchas gracias. Vamos amor, vamos a comprar cosas como pociones. ¿Por qué si no luego la liamos? Y como que no, no me apetece liarla y perder el random lock ahorita. Hola, quiero comprar cosas. Quiero comprar... Ay Dios que no puedo comprar nada. Quiero comprarme tres. Soy pobre. ¡Maldita pobreza! Este juego soy demasiado pobre. A ver, todos sabemos que ese random lock es muy, muy difícil e imposible que lo puedas pasar. Pero bueno, no me salimos, es que podemos hacer algo. A ver, vamos con cuidado en las hierbitas feas. No quiero que me salga un salvaje. ¿Para qué hablaba? Un Magneson. Ese no es mal Pokémon. Lo malo es que no lo puedo capturar. Porque... No, no me salió Pokémon de la ruta. Así que adiós, Magneson. Magneson no es tan... No es un Pokémon malo. A ver, me sale otra cosa. ¿Qué más me puedo haber salido en esas hierbas? Ok, otro Magneson. Yo no quiero Magnesons. Aparte no tengo con qué pegarle. Todos mis ataques le hacen poco eficaz al tipo acero. Ahora que me doy cuenta. Si sacan un tipo dragón, un tipo acero estoy fastidiado. Pero de una forma muy grande. Vamos a seguir por acá. Y otro Pokémon rancio que me quiere hacer la vida imposible. Oh, Nidoqueen. No es malo, no es malo, no es malo. Pero igual yo me voy de acá. No quiero perder mi tiempo con entrenar, con Pokémon salvajes. ¿Puedo luchar contigo? Soy bueno pescando, pero aún soy mejor con los Pokémon. Mientras no me saques algo súper chetado, yo seré feliz. Schoolboy Jimmy me sacó del Psychutor a nivel 10. Menos mal que el otro tiene un poco más de nivel 15 y casi me da algo. A ver, para el Psychutor tengo Tornado que le va a ir súper genial. Y se murió. Y... Casi nuevo nivel. Adiós Jimmy. Quería celebrar las cosas. No, no quiero. Ni siquiera mis propios hijos me dan sus números. Vaya con los jóvenes de hoy en día. Es que eres un pesado y no... Paso. Me vio. He encontrado Pokémon muy buenos en la hierro alta. Creo que me servirán. Mientras no sean legendarios, todo está bien. Joy. Un Golem. Ok. Este no es tan mal Pokémon. Es un buen Pokémon de verdad. Y la forma Lola que es eléctrico roca, si no me equivoco. A la porra Golem. Les por cuatro, así que a la porra. Muy bien, un Golem menos en la vida. Muy bien amor, nivel 18. Hemos ganado Ryder. Maldición, creí que podía ganar. Pues no. No pudiste. Chao. Oh pueblo. ¿Te gustaría tener esta sabrosa y nutritiva cola Slumpok? Eh, no. 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 ¿Por qué venden colas de Slumpok? Es otro Pokémon. Sé que no va a haber nada importante, pero igual me gusta que se recuperen mis Pokés. No quiero que Amor sufra ante terrible sufrimiento por... Como casi me mataba ese Delcati. Con su onda india que me quitó 15 peces. O sea, Dios. Menos mal, no me quemó. Este es un buen sitio para pescar. Ok. Sí. Dame una caña. Quema una caña vieja. Uy. Puedo pescar ahora en los pueblos y tener Pokémon de pueblo. Sí, ya sé. Ya, déjame. ¡Déjame! ¡Ah! ¿En serio? Ya que me di cuenta no puso mis reglas del random, ¿no? Igual, mía. Yo ya sé cuáles son las reglas, así que no necesito saberlo. Mmm. ¿Tú vas a lucharme? Esa medalla es de ciudad malva. ¿Le ganaste Pegaso? Sí, le gané. Aunque su diarga cometió suicidio con mi Magnetrix, pero bueno. Kimberly me saca un Mew. ¡Ay! Qué bonito que me saquen legendarios. Muere pedazo de gato rosado. Vamos, Amor. Pégale con sus hojas mágicas. Y legendario menos en la vida. Y además, ¿qué hace experiencia? ¿Qué rancio es ese mío? ¡Stantler! ¡Un vendado! Tiene presión. Ok. Creo que ese es tipo normal solamente. Quiero saber si es tipo normal. Si es tipo normal solamente. Uy, no murió. Hueso Meran. LOL. Ataque característico de Maruak. ¡Ey! No me metas crítico, feo. O sea, hago chispa solo porque puedo y quiero y porque no quiero usar mis tornados. ¡Muere! Lo que creo que es darle a Mew es Super Colmillo porque no me sirve nada, lo es utopia. Y Slowking. Ok. Un Slowking. Que va a pegar con hoja mágica porque no me la voy a jugar a que tengas mucha defensa y me hagas algún ataque super ultra chetado y me mates. Así que muere pequeño. ¡Bruh! 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 Muy bien. Kimberly ha sido derrotado. Conozco mis debilidades. Sí, espero que... No, no me pidió el número. ¡Uy! Cueva. 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 Cueva Unión. Hmm. Aquí me sale un nuevo Pokémon derrota. Espero que sea un Pokémon bonito. Ok. Aquí un montañero. Wow, qué sorpresa. No esperaba ver a nadie por aquí. Wow, qué sorpresa. Me sorprende ver a un montañero que va a tener Pokémon tipo roca. Élite. Dios, soy un Blizzy. Esto me da miedo de alguna manera. A ver, veamos si Blizzy tiene menos defensa especial en esta... Si tiene menos defensa especial y menos vida. Tiene reducción. Qué pena que hoja mágica siempre dé. No te... No te fastidies. ¡Adiós, Blizzy! ¡Yay! El Blizzy se ha debilitado. Tiene un montón de experiencia. Muy bien, amores de nivel 19. Quiero aprender rugido. Amor, ¿por qué me quieres aprender ese ataque feo? No, no vas a aprender rugido. Guau, vaya victoria aplastante. ¿Verdad que sí? Quiero saber cómo va mi huevo. Está haciendo ruidos. Está a punto de inclusionar. Oh, ya van a ser. Ok. El primer Pokémon de la ruta es... ¿Es en serio que me salió un Feebas? ¿Es en serio que tengo un Feebas? ¿En serio? Es que no me la juego ni a que... No, es que no. A ver, te voy a capturar una Pokéball, pequeñín. Ven, únete a mí. ¡Tengo un Feebas! A ver, vamos a ver en los comentarios quién me había pedido ser Pokémon. Porque hay muchas personas que me han pedido ser un Pokémon. Pero... No lo sé. A ver, veamos el capítulo 1. Tengo un Feebas. Es el Pokémon con peor aspecto. Vive en grupos en... Si es que es feo con ganas. A ver... Vamos a ver el capítulo 4 del... Ups, que se me... Se reproduce con música. A ver... Está pidiendo que juegue... Que... A ver... Killua quería ser un Pokémon. Dice que cualquier Pokémon, ¿no? Ok, Killua va a ser cualquier Pokémon, así que... Si. Killua el Feebas. A ver, levantala acá. A ver... Killua, 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 Killua... O se escribe Killua. No. No. Ay, yo, que me acabo de fijar. Ya se me olvidó. A ver, voy a entrar. Ay, Dios, no. Me he hecho otra cosa que no era. Ok, yo estoy fatal. Disculpen si tardé demasiado. Es el retraso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿dónde están los miembros? ¿Cómo se escribe Killua? Si era con doble L. Eh. Listo. Killua el Feebas se unió al equipo. Hola, soy el misigno. A ver, vamos a ver los datos. Es serena. No sé qué haga la naturaleza serena. Me sube la defensa especial y me baja el ataque. ¿Qué? No, pues no es malo. Tiene encadenado. Aumenta la frecuencia de movimientos múltiples. Lo que es este Rock Blast. Oh, pues no es tan mal Pokémon, eh. Bueno, va a ser qué tipo de... Qué físico. Caca. Qué rancio. Bueno. Tengo un nuevo Pokémon. Un poco ranciete, pero... No importa. Un Pokémon por acá arriba. Un ataque X que nunca está de más. Me puede servir en algún combate. A ver, no puedo hacer objetos curativos en combate, pero... Menos mal que me salió Killua. Menos mal que me salió un Pibas. Me iba a dar... Este, muchas veces me salió un Gusano. Es que no, no. Dios no tiene un Widow, ¿no? Qué rancio es. Mmm. Tipo de estos. Si hay luz, no me asusta la cueva. Si eres fuerte, los Pokémon no se asustarán. Ok. Y se me olvidó ponerme a Killua de primero. Lady Mask. Tiene un Chimecho. ¡Chimecho! Hay una cosa que haga el Chimecho. Esa cosa, no sé si puede aguantar la hoja mágica. Creo que sí la va a aguantar. Ah, pues no. Un rinito de campanita muriendo. Lady Mask. Hasta la próxima. Rayos y centellas. Ok. Y por acá. Hay más cuevas. A ver, como la cueva está dividida en muchas secciones... ¿Aquí puedo capturar otro Pokémon? Creo que sí. ¡Vamos a capturar otro Pokémon! Ay, sí puedo. Ah, un Sun Slash. A esto lo tengo que tratar de debilitar, sí o sí. Porque si no... A ver, Ripe Tornillo. Falla, como no. Pero con fuerza. Cambio su ataque y su defensa. De acuerdo. No sé si tengas buena defensa o buen ataque, pero yo te pego igual. Golpe crítico. Ida y vuelta. Pero no tienes a quien cambiar, pequeño. Vamos a capturar a ese hermoso Sun Slash. Va a tener un nuevo Pokémon. Se escapó al desgraciado, ¿verdad? Sí. ¿A dónde me vas con Destructor? Eso no me sirve. Vamos, captúrate, pequeñín. Mientras iré viendo acá en la... En YouTube. ¿Quién más quería hacer un Pokémon de destructor? ¡De nuevo! Me está empezando a fastidiar esa cosa. Mira, yo no quería hacer esto, pero voy a tener que usar la honorval. Mira. Esta Pokéval es honorable, así que por favor, métete en ella. No quiero. Bueno, si no quieres, pues no hay problema. Igual no es que un Sun Slash me pueda hacer mucho. Vieron que tiene poderse ataque a Francius. Pues se tira otra Pokéval. No me voy de la cova sin mi Sun Slash. Ok, el Sun Slash se niega, se resiste. Oh, tiene Puño Yellow. Es que no me hace hacer nada de daño, pequeño. Vente, únete a mi equipo, Sun Slash. Yo sé que tú quieres... Tiene más los toques y se escapa. Podría jugármela. A ver, movimiento que hace buena basa. Ay Dios, que si lo mato va a estar complicado. Cuidado. A ver, esta es mi última Pokéval. Y si no te capturo, pues ya ni modo. Buah. Te darán por ahí. Pues te van a dar por ahí, Sun Slash. Y viene otra vez con ida y vuelta. Qué pesado. Cuidate en la Pokéval. Pues te mato con un Tornado. Mira, fuck yeah. Fuck the police. Mira, muere. Ya. Yo intenté capturarlo y él se negó. Así que... Me quedé sin un Pokémon de Star Wars. Le regreso para donde vine. ¿Y esto? Oh, el huevo están haciendo. A ver qué nos va a salir. Y nos salió un hermoso... El Togepi. Ok. Es un Togepi. Y es macho. Ok, ok, ok. Bitashi me dijo que quería ser un Pokémon también. Así que Bitashi el Togepi. Pensé que esto salía también random. Pero bueno, parece que no. Bitashi. Bitashi el Togepi. Wey, tengo un Togepi. Y es Rancio nivel 1. Y es floja. Aparte. Me aumenta la defensa y me baja la defensa especial. Iluminación. Aumenta la probabilidad de Pokémon salvaje. Tiene onda certera, impactorón y paranormal. Normal. Vaya, vaya. Vaya, 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 vaya. Tiene puros ataques especiales. Policrap. Pues no es tan malo. No es tan malo, eh. No es tan malo. Creo que me voy a poner a entrenar ahorita fuera de cámara. No, yo paso de que me hable a la gente. Me largo. Me largo y no me deja alargarme. Pude haber tenido un One Rain, pero en cambio me salió una cosa fea. Un Divas. Ya, no importa. Voy a escapar de aquí. Vamos a jugarle al Belgas y vamos a ponernos a Quiluade primero. Y solo por las dudas, mi bolsita. Voy a curar a Amor porque está dañada. Me faltan exactamente los 20 pesos que la acabo de curar. Vamos a luchar contra este. No, porque me tendría que ser un Pokémon salvaje rancio de repente. Y porque me tendría que ser un Lyron. Vamos. Vamos, Quiluade. Demuestra que eres fuerte y... No, es que no vas a demostrar nada. Amor, yo te digo. Tiene palmeo. No afecta. Menos mal. Y solo porque puedo y quiero te mato de hoja mágica. Uy. Muere. Y el pobre Lyron ha muerto. Me parece muy bien. Y Quiluade no sube de nivel. Qué rancio. Hola montañero. Quiero jugarle al Belgas. Si dices a Pueblo Azalea. Demuestra mis Pokémon que vales para luchar. Cada vez que dices a Pueblo Azalea me recuerda a Halea. No sé por qué. Elite Four Land London. Me saca un purogly. Sé que Quiluade no puede hacer nada todavía. Porque nada más tiene un ataque. Y ni siquiera le da Stab. O sea que no. Quiluade vete para acá. Tú no puedes luchar todavía. Clavo Cañón. No afecta. No sé qué sea esa cosa. Pero se ve chetado. Soy chetado. Más bien. Ataque mágico. Y un gato gordo menos en la vida. Ok. Quiluade experiencia y amor también. Tidiot. Así vamos a entrenar. Vamos Quiluade. Demuestra que la apariencia no es lo importante. Ok. Nivel 8. No. No. Si antes no podías. Mucho menos ahora. Estrujón. Ok. Me están haciendo puro ataques de tipo normal. Menos mal. Que amor es tipo fantasma. Y no le afectan. Vamos amor. Mátalo con chispas. No. No. No murió. Romperrocas. WTF. ¿Qué es eso? Au. Creo que es la primera vez que veo el ataque romperrocas. Creo. Si no me equivoco. No. Y el Pidio debería morirse con tornado. Muy bien amor. Has matado al tonto Pidio. Muy bien. Nivel 20. Es tu parte. No. 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 Derecha negra Es un ataque de De Darkrai Me ha dormido Vale, me ha dormido Me ha dormido Vamos amor, levántate Viento así hago Eh, ok No me va a quitar nada Sus ataques, bien amor, te has despertado Mátalo de hoja mágica Que sufra por haberte hecho dormir Y Laurel se fue por allá lejos Vitashi nivel Oh, subió nivel 2, me parece muy bien Keiko le subió 1 Nivel 3 Ok Por lo que veo, Vitashi va a ser más de ataque especial Oh, subió 4 niveles Subió 3 niveles Oh, oh, oh Eh, gané dinero Y bueno, mis furries y no furries Aquí vamos a dejar este capítulo de Pokémon Random Lock Ya tenemos 3 Pokémon de vuelta Y esperemos que en esta ocasión No nos maten cruelmente Porque si no me va a dar algo Y bueno Eh, ya saben Si este video fue de su agrado Me pueden apoyar siempre con sus likes Comentando también Suscribiéndose Recuerden que en la descripción Les dejaré el canal de amor Para que pasen a darle mucho amor Pero no tanto Porque ella me pertenece Y sin más que decir Aquí se despide su amigo Dergi Y yo los vería para el siguiente video Se despide aquí Dergi Ya me estoy confundiendo Sayonara mis furries y no furries Hasta un próximo video Chao 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 Gracias.